Salve wey, vamos a enviar de nuevo, corrido nuevecito por acá que se titula Gato, Gatillo, Gatillero Composiciones originales de mi compa Diego Avendaño, claro que sí Avanzamos con más, se titula Gato, Gatillo, Gatillero, Gatilleros de Culiacán por primera vez con tuba Avanzamos con más y mi compadre Tony le marca así Apodo como felino no es un asesino pero hay que chambear Todos le dicen el gato y trae aparatos que son para matar Sus ojos cansados por lo relajado como a él le gusta andar Pero aún cansado y aunque relajado trae cinco animales Desde que estaba muy niño le agarró cariño al arma a portar Gachas de la Santa Muerte de cuantos pendientes no los sacarán Saben ganar el gatillo pues desde Gatillo comenzó a cazar Ya le salieron las garras y el gato te agarra entre esas que darás Siete vidas no terminan, si el gato termina te va a contestar Va comenzando con una y con esa una se le remangar Ahí trae un cuerno de disco, no es un tocadisco pero sonará Y si caiga con los pies si le faltan seis todavía pa' pelear De rojo con los ojos verdes cuando con la verde se pone a quemar Ya después de los quehaceres son las mujeres no miro brindar Se lleva en las diez de mayo con gente del mayo como amistad Con su súper bien calada la trae adiestrada para asegurar Se han oído los rugidos cuando este pelino le toca cazar Nunca se le va la presa por la lluvia es presa de plomatidad Muy poco se acelera aunque es una fiera sabe trabajar Soy bala no desparrama porque nada gana y no se desmata Pa' los que lo desconocen y que escuchan voces les voy a decir Para muchos es el gato y es que en el rato con el mismo fin Para otros es gatillo saben que el rebrillo no teme a morir Más primero de los primero es un gatillero para el chiquilín Y ni modo que son mentiros parientes Ahí quedamos y avanzamos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!